listo en este vídeo les voy a mostrar cómo es el proceso de recibir y entregar una orden en cualquiera de los cuatro restaurantes de punch out que son wow halal shack pandinis y new vegan entonces lo primero que ustedes deben hacer es tener el remy web abierto ya ustedes tendrán las credenciales y los links de ingreso entonces una vez ustedes hacen esto tienen una interfaz como ésta le dan acá en orden ordenes activas les debe aparecer así vacío ustedes ponen su campus que en este caso es Howard y como pueden ver ahorita digamos tenemos una orden real entonces ya con esto poniendo Howard ustedes saben que cada vez que haya una orden les va a notificar va a llegar un sonido como es como el que escucharon y pueden estar pendientes de las órdenes entonces en este momento digamos son las 11 y 24 la orden es para las 12 entonces debería bajar ya al restaurantes entonces ustedes primero verifican el nombre del cliente el restaurante en el que fue pedido para ustedes pues bajar al restaurante respectivo el drop donde deben entregar la orden acá información del cliente la hora de entrega que es para dentro de 35 minutos acá haría aparecer el bot en el que se va a entregar la orden y acá pueden ver el resumen de la orden entonces yo me tengo que asegurar que esto sea lo que me entreguen ahí abajo en el restaurante un sánduche unas papas fritas y una salsa rancho entonces ya una vez ustedes saben esto digamos que bajan al restaurante en el vídeo pues voy a voy a intentar mostrarlo pero si no puedo digamos que les voy a explicar cómo es el proceso de recoger la orden digamos que ustedes ya una vez saben esto bajan al restaurante van a guau que es donde hay donde está la orden los primeros días pues ustedes se presentan con ellos que son de kiwi ya unos meses después ya ellos los empiezan a conocer y ya saben cada vez que ustedes llegan pues es como que hay una orden entonces ustedes confirman con ellos que les haya llegado la orden y que sea la misma que ustedes tienen en remy entonces digamos esta es la interfaz que ellos tienen acá allá abajo ellos en la cocina tienen unas tablets como estas y tienen su kds que es esta interfaz entonces apenas ellos reciban una orden les llega esta notificación donde ellos pueden ver el nombre del cliente del restaurante que es guau que es de delivery la hora de entrega que es para las 12 donde se entregar y lo que ellos deben preparar entonces como se pueden dar cuenta es lo mismo que me parece en remy ustedes tienen que verificar eso que sea lo mismo y ya una vez ustedes saben eso en el restaurante pues ustedes esperan que que les den la orden listo acá vamos a dirigir hacia los restaurantes hacia poncho que es donde están los restaurantes que les mencioné sin embargo ustedes también pueden revisar el vídeo que grabó mi compañera valentina de cómo llegar de la oficina a los restaurantes entonces ustedes van por el pasillo abren esta puerta y aquí abajo es donde están cuatro de los seis restaurantes entonces acá les muestro entonces acá les quiero ver como pueden ver esta new vegan y acá donde dice poncho que es donde quedan los tres restaurantes que es guau, halal shack y pandines entonces acá está el primero, pandines entonces ya con esto ustedes saben cada vez que reciben una orden donde quedan pues digamos los restaurantes acá está el de halal shack y acá está el de guau entonces como les mencioné anteriormente ustedes acá llegan confirman que ellos hayan recibido la orden si no ustedes les pueden decir y ya tengo la orden ya en el restaurante me la entregaron entonces una vez tienen la orden vuelven a subir a la oficina y ustedes mientras tanto van hablando por Discord para cobrar con el supervisor que se conecte al bot que es que ustedes tienen programado con las órdenes listo, ya una vez ustedes tienen la orden y seguros de que se les entregó todo lo que había pedido el cliente se dirigen hacia el bot que está asignado para entregar órdenes nosotros lo tenemos acá detrás del storage porque lo tenemos que llevar en la scooter entonces ya con eso ustedes tienen dos maneras como de abrir el bot una es con Remy Mobile o le pueden pedir al supervisor que está conectado en el canal de Discord que les abra la tapa en este momento pues no puedo hacer ninguna de las dos porque estoy grabando el video entonces les voy a mostrar ya a continuación listo, entonces ya ustedes una vez ya ustedes tengan la orden se acercan y le piden al sub que se les pueda abrir la puerta o ustedes la abren en Remy Mobile entonces cargan la orden ya ustedes pueden lo mismo cerrar la puerta con Remy Mobile o le indican al sub entonces ya después de que el bot está cargado se dirigen a la oficina por la scooter entonces acá está la scooter la cogen y la sacan y montan el bot ya tengan la scooter y el bot con la orden ya ustedes se pueden dirigir lo que les mencionaba antes ustedes al principio pues puede que no conozcan dónde están los drop entonces nosotros vamos a ponerles un soporte aquí en la scooter donde pueden dejar el celular y pueden poner en Google Maps el drop específico ustedes digamos ponen Plaza Towers East y ya ustedes saben por dónde tienen que ir entonces digamos hacen esto cargan el bot que también ya les dejamos un video de cómo cargarlo en los tips y listo listo una vez montado el bot de esta manera ya ustedes se comunican con el supervisor que los está ayudando y ya ustedes les dicen que lo que se demoran en llegar 5 minutos 10 minutos ustedes la avisan para que él pueda llevar desde el andén que ustedes van a dejar el bot hasta la puerta de la residencia listo ya una vez ustedes llegan a la oficina vuelven a dejar el bot detrás acá pegada esta pared detrás de la oficina detrás del storage listo yo aquí ya llegué del drop ya volví a la universidad entonces desmontan el bot del scooter y lo vuelven a dejar ahí y ya y si hay una orden pues se vuelve a repetir el mismo proceso y listo eso sería todo